¡Ni clara ni oscura! ¡Es reciclada! Tras estas imágenes suspenden actividades de puestos dentro del estadio de Santos Laguna. ¿Sabe qué? Estos vendedores tramposos supermexas, ¿no? Fueron captados reciclando bebidas y no precisamente como por un compromiso ecológico o de combatir el consumismo exacerbado a las personas. No, lo hicieron por hacer tranza. Vea, de traguito en traguito van llenando vasos, según ellos, nuevos. El director de la empresa, dueña del estadio, y el equipo de fútbol, Alejandro Irarragorri aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias. Pues lo más importante, evidentemente, es la afición, dijeron ellos. Soy Yuri Díaz Sierra. Y hoy, 31 de julio, esta es la tramposa imagen del día aquí, en Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.